Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Toma Nota, la número 74 de este programa especial producido por UNLAR TV, el canal de la Universidad Nacional de La Rioja, para Canal 9. Como todos los miércoles vamos a compartir esta hora, pero antes voy a invitarles a conectarnos por nuestra plataforma digital. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y en ellas nos encuentran como UNLAR TV. Y ahora sí, comenzamos el programa de hoy. Empezamos el programa con muy buenas noticias porque la UNLAR tuvo sus primeras graduadas en pandemia. Y son de la carrera de medicina. Nathalie Lottier, contanos más detalles sobre este tema. De a poquito vamos retomando en esta nueva normalidad a las aulas. Como sabemos, desde el Ministerio de Educación de la Nación, como así también desde el Gobierno Nacional, se planteó esto de comenzar a pensar cómo volver, cuál es la situación de cada universidad y de cada provincia. En la UNLAR aún no volvemos a las clases presenciales en su totalidad, por supuesto, pero sí se comenzaron a tomar los primeros exámenes presenciales, teniendo en cuenta, claro, la cantidad de alumnos inscriptos y que se respeten todos los requisitos y todos los protocolos de bioseguridad. La noticia en este caso es que ya tenemos a las primeras dos graduadas de la carrera de medicina en tiempos de pandemia. Se trata de Roxana Guevara, por un lado, y de Ruth Fernández, por otro lado, que fueron quienes rindieron el examen en donde estuvo presente la decana del Departamento de Ciencias de la Salud, Silvina Schaaf, y también, por supuesto, el Tribunal Evaluador del examen. Todo este proceso fue de un arduo trabajo que estuvo presente el Departamento de Ciencias de la Salud, pensando en cada detalle para que no haya ningún inconveniente. De esta forma vamos a ir de a poquito retomando, pero aún falta mucho. Por ahora, los exámenes que se van a ir dando en diciembre siguen siendo de manera virtual. Cualquier cosa, por supuesto, se va informando a través de las redes oficiales de la UNLAR, así que, ¡atentos ahí! WhatsApp se actualiza y parece que nos va a dar vacaciones de algunas cosas. Además, hay novedades sobre la mensajería instantánea de Facebook e Instagram. Fernando Álvarez Méndez, nuestro columnista de tecnología, nos cuenta novedades sobre estos temas. Hola, amigos y amigas de Toma Luta. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bienvenidos a este nuevo bloque de tecnología. Hoy vamos a charlar de una actualización que se les trae con WhatsApp. Algo habíamos anunciado al comienzo del año en nuestro programa y en nuestra sección, pero, pero, obviamente, en este contexto de pandemia, con todas las actualizaciones que sufrió la aplicación, más la directiva y las nuevas directivas de Facebook y la integración con Instagram y algunas otras cosas, esto se fue dilatando en el tiempo y recién llegaría a nuestro país, ahora a finales de noviembre. Y estoy hablando de silenciar conversaciones o mantenerlas archivadas sin que sea necesario bloquear al otro usuario. Por ahí tenemos alguna conversación o alguna persona o incluso alguna empresa que nos tiene agendado y que constantemente nos manda mensajes y que por ahí puede interrumpir alguna videollamada, por ahí puede interrumpir alguna llamada a través de WhatsApp o algún envío de audio. Bueno, muy bien. La empresa pensó en esto y amplió la forma. Se llama modo vacaciones. ¿Qué es modo vacaciones? Vos vas a poder archivar las conversaciones e incluso a las personas con las que llevas las conversaciones sin necesidad de bloqueo o sin necesidad de que no se descargue. Vos, en vez de archivarlo, como era la vieja opción que tenía WhatsApp, sobre todo WhatsApp Business, se utilizaba mucho eso. En los contextos normales de conversación vos tenías la opción de archivar o tenías la opción de marcar como ya he leído algunos mensajes. Bueno, ahora en este modo vacaciones lo que vas a poder hacer es mantener una conversación con la persona. Es decir, esta empresa o esta persona te va a poder seguir mandando mensajes. Lo que sí, no te van a llegar a vos las notificaciones en tiempo real. ¿Por qué? Porque vos cuando entres en modo vacaciones y decías archivar esta conversación, el WhatsApp inmediatamente te va a avisar con que esto ya se está implementando y no te aparecerán las notificaciones constantemente. Por ahí y en nuestro número, lo por H o por B, llega de mano en mano, de celular en celular y lo empiezan a adquirir personas que mandan cadenas constantemente o la información. E incluso es un buen método para evitar la infodemia en este contexto de COVID. Es decir, vos vas a poder, tomando la decisión por supuesto y advirtiéndolo, de mandarlo en modo vacaciones. Viejo, no me van a llegar las notificaciones, va a estar todo bien. Salvo que vos no entres a la conversación, las mismas no van a ser marcadas como leyes. Vos aplicás a una persona en modo vacaciones, aplicás el archivo, lo mandás. Esta persona o empresa sobre todo en algún momento se va a enterar porque en algún momento va a haber una interacción con vos. Pero mientras tanto, mientras tanto, no te van a ir llegando las notificaciones. Ahora, ¿esto quiere decir que se van a borrar o que van a desaparecer o que esta persona va a quedar bloqueada? No, simplemente la vas a dejar en un rinconcito como cuando te vas de vacaciones y apagas un poco el teléfono en algunos momentos o, no sé, silencias el grupo. Viste que ahora también, además WhatsApp tiene la posibilidad de silenciar los grupos para siempre, ¿no? Tienes meses, años para siempre. Pero bueno, en vez de hacer eso para después volver a ingresar al grupo y volverlo a habilitar, básicamente son cuestiones de comodidad esta última actualización. Lo que te permite WhatsApp es arrinconarlo en un lugarcito a la conversación, al chat y cada tanto o cuando vos quieras habilitarlo. Cuando vos entras, ¿desaparece el modo de vacaciones? No necesariamente. Eso se hace de forma manual, no es automático. Por lo cual, vos podés revisar toda la conversación que archivaste y es más, si esta otra persona o empresa te siguió mandando mensajes, vas a poder verlos siempre y cuando vos accedas a la conversación. Esto le va a indicar al del otro lado, no que lo bloqueaste, pero sí que lo tenés bastante restringido. Evidentemente, es una sutileza en un mensaje indirecto para decirle, che, todo el tiempo. A veces sucede que las empresas tienen distintos horarios o que las personas, incluso que mandan mensajes, te llegan de trasnoche, te llegan muy temprano en la mañana, no es el horario en el que vos necesitas revisar y obviamente, ante la urgencia o la preocupación que pueda tener una persona con respecto a los mensajes, hace que te levantes, que actives el WhatsApp, etc. Bueno, lo que busca la plataforma ahora, la aplicación, es brindarte comodidad a través de esto, del modo vacaciones. Elegís una conversación, la mandás en modo vacaciones, te siguen llegando los mensajes, lo que no te llegan son las notificaciones abundantes constantemente, sino más bien, que empiezas a archivar todas las conversaciones. Esta actualización vendrá para Android 10 y el Android 11, pero empezará a ser una actualización obligatoria en la mayoría de las aplicaciones. Así que atentos, si tu teléfono ya está en las últimas, fíjate de ahorrar espacio, borrar fotos, borrar cookies, archivos, misdelaños, lo que sea, porque te lo va a pedir WhatsApp y te va a requerir que elimines alguna otra conversación. Punto uno. Punto dos, seguimos en WhatsApp. Vas a poder mandar mensajes temporales en WhatsApp y en Instagram, además de Facebook. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos hace algunas semanas atrás sobre estos mensajes temporales, que duran, vos elegís el tiempo, un día, tres días, siete días, o incluso mensajes de voz que inmediatamente después de escucharlo y reproducirlo, dejan de existir en la conversación. Bueno, esto llega a Instagram y llega a Facebook con una particularidad. Si vos le realizás una captura de pantalla a un mensaje que te avisan previamente que es temporal, que tiene un tiempo de duración justamente, valga la redundancia. En la conversación, si vos realizás una captura de cualquier forma, esta plataforma le avisa a la persona que te envió un mensaje de que se ha realizado una captura o que se tienen registros de estos mensajes temporales. Así que ojo al piojo para aquellos chicaneros y chicaneras que quieran utilizar una captura de pantalla más adelante porque la otra persona será advertida. ¿Esto llega a WhatsApp? Sí, está hace mucho. No están las últimas actualizaciones en nuestro país, pero vayan paulatinamente junto a lo que nosotros reciente mencionábamos del modo vacaciones, llegando. Mensajes de audio que se eliminan inmediatamente, se reproducen, o sea, cuando llega al final. Mensajes de texto, los tradicionales, o imágenes que se puedan llegar a mandar con hasta un tiempo de siete días de duración. Estas son las novedades, te lo veníamos prometiendo, de las plataformas y de las aplicaciones más utilizadas en nuestro país y sobre todo en WhatsApp, que es una de las más utilizadas en el mundo. Espero que te sirva esta información. En los próximos programas hablaremos de algunas otras actualizaciones más y de cómo utilizarlo o generar una mayor eficiencia en nuestras aplicaciones en los teléfonos. Gracias por estar del otro lado. Hasta nuestro próximo bloque de tecnología. Hace unos días, la Universidad Nacional de La Rioja firmó varios convenios muy importantes con distintas instituciones de la provincia, del país y también del mundo. Veamos la nota. Nosotros venimos ejecutando en la actual gestión del rector Fabián Calderón una política de internacionalización que diría yo de avanzada porque hemos ido conquistando espacios, lugares y hemos ido reposicionando a nuestra universidad en el marco de la región. Hoy por hoy la UNLAR es una institución de referencia, es un destino también académico y destino en cuanto a vinculación institucional se refiere, dado que hay muchas universidades que expresan su intención de vinculación científica, tecnológica, académica y cultural con nuestra universidad. En esta ocasión la Universidad Tecnológica de Lima Sur, que por primera vez tiene una vinculación con universidades argentinas y en este caso con nuestra universidad, ha solicitado esta posibilidad de firma de convenio para iniciar acciones conjuntas en cuanto hace al trabajo de cooperación bilateral y creo que nuestra universidad como política institucional lleva adelante y está ejecutando estatutariamente porque eso está contemplado tanto en el estatuto como en el plan estratégico de la universidad, la proyección de nuestra universidad a nivel regional, es decir, con universidades e instituciones del exterior. La verdad que cobra enorme importancia a partir de lo que comentaba hace un rato que es el decreto que salió hoy presidencial con la nueva reglamentación de la ley 27.350. Eso le da la posibilidad a un proyecto como tiene La Rioja, sólido en materia de salud y en materia de industria, ya poder ser oferentes de toda una red pública de medicamentos. Y en este sentido tiene vital importancia el convenio con la Universidad de La Rioja porque a través de ellos, a través de un convenio específico en donde integra también este convenio la Universidad de La Plata, no solo vamos a trabajar en la validación agronómica de variedades sino también en la producción de fitoderivados que es la manera en que los pacientes en La Rioja lo están recibiendo. Así que es muy importante porque no solo La Rioja va a ser pionera en un cultivo outdoor sino que va a tener disponible muy pronto fitoderivados para a través de esta nueva reglamentación ser oferentes de todo el sistema de salud. Para nosotros es el primero entre la Secretaría y la Universidad pero no va a ser el único porque la idea es trabajar de manera interinstitucional en los primeros meses del año que viene el rector va junto al gobernador van a anunciar una iniciativa muy importante que tenemos junto a la Universidad. En este caso puntual, el convenio que involucra a los estudiantes de la zona del Bermejo para nosotros es clave porque debemos rediscutir la currícula de las carreras que involucran a la producción y a la economía de la provincia así que el trabajo mancomunado, hacer realidad la extensión universitaria, que la universidad se inserte decididamente en la gestión del gobierno provincial para nosotros es muy importante. Esto siempre, como el sector, de alguna manera es reconocido en la provincia como un sector privado y como dije no somos privados, somos cooperativas. Por ahí nos cuesta un poco siempre a donde nos presentamos que nos reconozcan como tal y hoy esta apertura, esta firma nos posibilita, nos apoya a seguir adelante porque en estas instancias esta pandemia trajo más allá de que cosas positivas en cuanto a la conectividad como hacía referencia a este rector y muchas otras cuestiones positivas, también dejo en descubierto las debilidades que tenemos como sector, pero que no me cabe duda de que hay una federación y una secretaría que está trabajando para fortalecer y esto nos motiva muchísimo ya que es difícil a veces poder articular con instituciones y que la universidad nos abra su puerta porque tiene una visión clara por el sector, sí, emociona, realmente emociona. Nathalie Lottier nos trae novedades sobre el pronunciamiento del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, sobre los distintos proyectos para la creación de la Universidad Nacional de Arauco. Hace algunos meses ya se viene generando un debate en torno a un proyecto de ley presentado por la senadora Clara Vega que propone la creación de una Universidad Nacional de Aymogasta como así también otros proyectos que buscan generar una nueva Universidad Nacional de Arauco. Sabemos que en ese lugar ya hay una sede de la Universidad Nacional de La Rioja que se pretendía modificar y de alguna forma quitar este patrimonio a la UNLAR. En este momento lo que sabemos es que el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, se pronunció en contra de esta postura entendiendo que no suma o no da un aporte realmente significativo y novedoso al sistema educativo, sino que ese tiempo quizás que se invierte o ese dinero que se pretende invertir en una nueva universidad es interesante poder aplicarlo a un largo debate para fortalecer el sistema académico que ya existe en ese lugar. Esta postura viene a respaldar lo que ya había planteado en el mes de octubre el Consejo Superior de la UNLAR que se había pronunciado en contra, por supuesto no de que haya avances en lo educativo, en lo que respecta a Aymogasta, sino que iban en contra de que se les quite este patrimonio a la Universidad Nacional de La Rioja. De esta forma el pronunciamiento del Consejo Interuniversitario Nacional viene a respaldar a la UNLAR y también a solidarizarse para seguir profundizando este debate y seguir pensando una universidad pública que llegue a todo el territorio provincial. Gracias por ver el video. Mi nombre es Marco Rosales y estudio la carrera de Licenciatura en Criminalística en la Universidad Nacional de La Rioja. Un licenciado en Criminalística trabaja auxiliando a la justicia, el cual se lo considera como un experto conocedor del lugar del hecho en donde se presume que se cometió un delito. Su trabajo va a ser el de tratamiento de la escena, ya sea protegiendo y buscando todos aquellos indicios que se encuentran en la escena, recolectarlos y luego ser enviados a los laboratorios pertenientes para su análisis. De esa manera poder realizar una reconstrucción de los hechos para poder entender qué sucedió dentro de esa escena. Un licenciado en Criminalística puede trabajar tanto en un ámbito judicial como extrajudicial, público o privado. Este ambiente público puede ser dentro de las fuerzas de seguridad, fiscalía, como en los fueros, civil o penal. Como así también en el ámbito privado, como asesor o consultor técnico o perito de parte. El plan de estudio está diseñado, si bien para hacer mayor énfasis en lo que son las cuatro principales ramas de la criminalística, que son huellas y rastros, balística, accidentología, vial y documentología, también se dictan materias que son complementarias para fortalecer esas cuatro ramas, las cuales van a estar orientadas a lo que es el derecho, la medicina y así también la psicología criminal. Para darte cuenta que esta carrera es para vos, el primer principal que tenés que tener es un alma de investigador. Esta carrera es para vos si te gusta trabajar en equipo. Además, bueno, te tiene que atraer justamente esto, qué pasa en un hecho, entender qué sucede y de ahí empezar a investigarlo y profundizar. La ventaja que tiene esta carrera es que, a diferencia de otras universidades, se dicta una licenciatura y la licenciatura abarca mucho más contenido que por ahí la licenciatura. Gonzalo, Mariano y Shirley nos van a presentar el informe de Periodismo Joven de esta semana producido por estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social. Veamos esta primera parte. Muy, pero muy buenas a todos, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Joven. Seguramente a todos nos ha sucedido de ir caminando por la calle y de ver que un animalito se nos comienza a acercar, que comienza a movernos la cola y que comienza a seguirnos. Y podemos observar en su mirada, una mirada profunda de sufrimiento y también de esperanza. Este hecho nos hace reflexionar sobre historias de maltratos y abandonos que sufren estos animales que quedan a la deriva, sin cariño, sin afecto, una cruda realidad que como responsabilidad de la sociedad debe cambiar cuanto antes. Pero para ello todo comienza por uno mismo. Desde Periodismo Joven también somos conscientes de esta situación. Y es por eso que tenemos en cuenta el gran esfuerzo de los voluntarios y rescatistas al momento de cambiar la calidad de vida de los animales de nuestra ciudad, e incluso hasta encontrarles una familia responsable. En esta primera parte del informe nos preguntamos cuáles son las tareas de los voluntarios del refugio APA Asociación Protectoria de Animales, cómo es el día a día y cómo ayudan a dichos animales. También un interrogante a tener en cuenta es cómo podemos colaborar. Y para responder todo esto tenemos la palabra de nuestras entrevistadas Victoria Guzmán y Jocelyn Quesada. Soy Jocelyn Quesada, voluntaria de APA, Asociación Protectora de Animales. Somos un gran equipo de trabajo, sin días y sin horarios fijos. Cada una cumple una función, un rol en las distintas actividades que se llevan a cabo. Como voluntarios activos participamos por lo menos una vez a la semana asistiendo y realizando distintas actividades, las cuales pueden ser jardinería, pueden ser limpieza, construcción, arreglos en general, para mantener el espacio en condiciones. Y también, por el otro lado, en tanto lo que es a los animales, los medicamos, los curamos, les llevamos a veces comida especial como arroz, guiso, también los sacamos a pasear, los bañamos. Y distintas actividades así que nos llevan a mantener este lugar en funcionamiento. El Jefuge está organizado con amplios caniles y grandes patios. Todos nuestros animales reciben a diario su alimentación con balanceado. Y tratamiento veterinario si lo necesitan. Esta iniciativa nace de la intención de la búsqueda de querer ayudar y salvar a esos animales que se encuentran en las calles o hasta a veces en hogares, donde no reciben la atención, los cuidados que necesitan y así su salud está en riesgo. Actualmente, en el refugio de la Asociación Protectorada de Animales, se albergan solo perros y serán entre 30 y 40, lo cual es un número que siempre cambia porque constantemente están entrando y saliendo animales, ya sea que necesitan ayuda y otros que ya fueron adoptados. La forma en la que los ayudamos es sacándolos de su situación actual, que generalmente es maltrato o abandono, llevándolos al refugio y ahí le brindamos atención veterinaria, agua, comida, albergue y todo lo que el animal pueda llegar a necesitar para poder mejorar el estado en el que está. Las tareas del refugio son muy variadas, desde la medicación indicada por el veterinario, controlar su evolución, también hay casos donde se debe socializar con el animal en caso de que lo necesite, paseos, baños, recreación, alimentación especial en casos puntuales. Los perros que se albergan en el refugio APA viven en muy buenas condiciones con sus necesidades cubiertas, ya que todos los días hay personal que les da de comer a la mañana y a la tarde según el alimento que necesite cada uno. El agua la tienen disponible todo el día, tienen patio y tienen cuchas. Con ellos es un día a día y nos gratifica enormemente el poder cumplirlas, el poder hacerlas. El vínculo que formamos con cada uno de ellos es intenso, único, mágico. Hasta responden a los nombres que les asignamos y se llenan de amor y de felicidad. Hay muchas formas de ayudar al refugio. Podés hacer donaciones, se necesitan medicamentos, alimentos, materiales de construcción, abrigos o tachos para agua y comida. También podés hacerte voluntario de refugio. Contactate con ellos a través de sus redes sociales. Hace unos días la Universidad Nacional de La Rioja anunciaba el programa de fortalecimiento no docente que comenzó a concretarse y a dar sus primeros pasos con el ingreso de 39 trabajadores y trabajadoras no docentes a la planta permanente del AULAR. El 29 de octubre fue el lanzamiento del PROFAM, que es el programa de fortalecimiento administrativo para los no docentes. Y esta es parte de la primera premisa de ese programa, en el cual es un anhelo para varios compañeros porque hace años que están en la situación de planta no permanente y con este examen pasarían a participar, están participando y pasarían a formar parte del plantel de planta permanente. Bueno, son en total 39 no docentes, de los cuales 32, como son de capital, están en forma presencial manteniendo todo el protocolo, la distancia, toma de temperatura a la entrada. Sí, nosotros hemos colaborado en la participación. A mí me toca ser jurado junto a la Secretaria de Asuntos No Docentes y al director del Recurso Humano del Hospital, José Carán, y a Laura Míguez. Nos han convocado para que garanticemos el proceso, para que acompañemos el proceso también. Así que bueno, este es nuestro rol, junto con el cuerpo académico que lleva adelante el examen. Hemos colaborado porque es una participación importante del número de personas que están en el examen y bueno, en la organización y en todo eso es importante que hagamos el acompañamiento institucional que este acontecimiento se merece. Para el gremio es un paso muy importante. Nosotros desde hace tiempo estamos pidiendo por paritaria particular, de hecho se han firmado algunas actas paritarias, en consecuencia para pedir el pase a planta de los compañeros que vienen bajo la modalidad contrato ya desde hace un tiempo. Nosotros estamos acá presentes para acompañarlos, para garantizar que el proceso sea en base a lo que es el convenio colectivo. Nosotros siempre vamos a acompañar y vamos a estar del lado del trabajador, tratando de que todo sea de acuerdo al convenio, de manera tal de que no entre ningún vicio ni nada por el estilo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Nosotros no tenemos una reglamentación particular al efecto. Sí, desde los conciliarios no docentes hemos presentado un proyecto al Consejo Superior para la reglamentación particular del ingreso, pero ahora se hace en base a las pautas mínimas que establece el convenio colectivo. Y es un examen escrito que consta de dos partes, una evaluación psicológica y una evaluación teórica de un material de estudio que se les ha dado, que básicamente es toda la historia de la universidad, cómo está formada la universidad, las formas de gobierno, el procedimiento administrativo y también los tipos de licencia que los no docentes pueden estar dentro del convenio colectivo, como sus derechos. Hay varios pasos todavía por seguir. En primer lugar, el Consejo Superior debe aprobar el reglamento de ingreso para la planta permanente. También la universidad debe solventar los gastos que se comprometió respecto a la carrera. Nosotros recordamos que tenemos una carrera universitaria de capacitación permanente no docente. Y después la gran deuda que todavía no ha cumplido la universidad desde los inicios del convenio colectivo del año 2006 es el concurso de ascenso. No hemos tenido ningún concurso de ascenso en toda la historia de nuestro estamento. Así que bueno, vamos a pelear desde la paritaria particular, porque así lo establece el convenio y así lo dice el reglamento, para que se lleven a cabo los concursos de ascenso. Se ha lanzado una nueva convocatoria solidaria en la ULAR. En este caso se trata de una colecta de libros para el programa Letras en Libertad. Nathalie Lottier nos va a contar de qué se trata esta cruzada solidaria y de qué se trata también el programa Letras en Libertad. La escuchamos. Letras en Libertad es uno de los tantos proyectos de extensión universitaria que tiene la ULAR. Y en este caso es noticia porque está realizando una campaña de colecta de libros para poder donarlas a la Biblioteca Móvil del Servicio Penitenciario Provincial, que es con quien trabaja. Este proyecto surge del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. Y en estos momentos la colecta que está realizando se está haciendo en la oficina de extensión, en la planta alta del primer módulo, donde pueden acercarse y dejar su donación en el horario de 9 a 13 horas. Están recibiendo libros de todo, novelas, ficciones, también lo que tiene que ver con cuentos o incluso libros pedagógicos, educativos, didácticos que puedan servir para este proyecto. Si tienen alguna duda también los pueden encontrar en Facebook como Letras en Libertad y allí realizar todas sus consultas. Y aprovecho la oportunidad también para contarles que están preparando una actividad desde este proyecto junto a lo que es la carrera de licenciatura en Comunicación Social para este viernes 20 de noviembre a las 15 horas donde se va a estar presentando el diseñador gráfico y activista Coco Ocherela que va a estar dialogando también él como integrante de un proyecto en las cárceles cómo es el trabajo, cómo es el día a día también para que la gente lo pueda conocer. Así que ya saben, pueden llevar sus donaciones a la oficina de extensión universitaria de 9 a 13 horas. COVID-19 La importancia de actuar a tiempo y juntos La vacuna somos todos Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus Cualquier jabón sirve para lograr este efecto Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas Y deberíamos lamentar muchas muertes habitables En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales Así, vamos a salvar más vidas Por eso, pensá que cuando te quedas en casa, te estás cuidando y además, proteges la salud de los demás Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas Cuidarte es cuidarnos Mi nombre es Martín Corzo Soy estudiante avanzado de Ingeniería Agroindustrial Un ingeniero agroindustrial es un profesional que está capacitado para trabajar en el procesamiento de lo que es la materia prima a nivel industrial La materia prima puede provenir de la parte agrícola, ganadera o forestal Se obtiene así un producto final con un valor agregado Un ingeniero agroindustrial puede trabajar preferentemente y principalmente en las industrias Se trabaja preferentemente en el rubro alimenticio Los principales, por ejemplo, uva y demás y los derivados, como son, por ejemplo, la industria de los algodones, los cereales El plan de estudio son 5 años conformado por 45 materias Los primeros 2 años a 3 años son las materias básicas, las duras como por ejemplo análisis matemático o física, química En tercer año, cuarto, se empiezan a aplicar, por ejemplo, a las que son las materias termodinámicas mecánicas de fluidos, máquinas térmicas, tecnología mecánica Ya en quinto año, se hace una aplicación a materias que ya le dan el perfil y los conocimientos propios al ingeniero agroindustrial como son las industrias de las maderas, las industrias pecuarias, las industrias de los aceites industrias fermentativas, industrias de frutas y hortalizas Son las materias finales Esta carrera es para vos Si te apasiona trabajar o te gusta o tenés una idea de trabajar en las industrias, es para vos Esta carrera no es para vos si, primero, no te gustaría trabajar con los alimentos No es para vos Si no te gusta el perfil del ingeniero, no es para vos Hay que tener en cuenta que se tiene que tener mucha disciplina Son muchas horas de estudio Es un compromiso que se tiene Siempre tratar de imaginarse que lo que uno hace hoy en día En un futuro lo va a hacer a escalas mayores Por lo tanto, los grados de responsabilidad son muchos Son tiempos difíciles en el mundo entero Tiempos donde lo importante, aunque muchas veces olvidado, hoy es más importante que nunca En la ULAR trabajamos desde hace mucho tiempo para responder con hechos a las necesidades de nuestra sociedad Este es el momento de hacerlo Por eso, nuestro Hospital Escuela y de Clínicas recibe a los pacientes con COVID-19 Allí funciona uno de los 20 laboratorios que detectan el virus en todo el país Y 60 camas ya están disponibles para responder a las situaciones clínicas de estabilización con la tecnología necesaria Nuestros profesionales de la salud trabajan en la primera línea de fuego Y los y las docentes siguen abocados a la investigación y extensión para atender la problemática sanitaria La ULAR releva el hambre, el dengue y el coronavirus en la provincia Y la situación de estudiantes que no pudieron regresar a sus hogares por la cuarentena Organiza la red de voluntarios y voluntarias que fabrican elementos de protección Se solidariza con quienes más lo necesitan Coordina acciones con otros organismos para llevar soluciones a toda la provincia Y propone actividades virtuales para hacer más llevadero el aislamiento Brindando especial atención a adultos y adultas mayores La distancia social nos interpela y nos desafía Por eso, la ULAR cumplirá con el calendario académico 2020 Con más de 22.000 estudiantes y 1.500 docentes en 5.000 cátedras virtuales Dictamos las clases y seguimos reforzando los sistemas tecnológicos para garantizar la educación Mantenemos y cuidamos nuestra institución Y cuando todo esto pase Volveremos a encontrarnos en nuestra casa Con ULAR TV y seguimos educando, podés aprender desde casa Ya están disponibles los contenidos de todos los niveles elaborados Por el programa del Ministerio de Educación de la Nación Que se emite por la TV pública Ingresá a www.unlartv.com.ar Y accedé a los programas del portal Educar, Paca Paca y Canal Encuentro Consultá los horarios para cada nivel Y si te lo perdiste, los contenidos quedan disponibles en la web Desde el CELU o la Compu, seguí aprendiendo Desde ULAR TV, seguimos educando Hace un rato veíamos la primera parte del informe Sobre un tema que parece ser una historia de nunca acabar Como es los animales abandonados Y la tarea titánica que realizan los distintos refugios de nuestra ciudad Ahora vamos a ver la segunda parte del informe de Periodismo Joven de esta semana Como vimos en esta primera parte del informe No hay mayor acto de bondad Que contribuir a la responsabilidad De cuidar a los animales De lograr ese vínculo mágico Y sobre todo Hacer un mejor mundo para ellos En esta misma línea es preciso sumar un dato de interés Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados en 2019 Girado a la Comisión de Legislación General Que espera por un dictamen favorable Para luego pasar a votación en el recinto Donde se pide que se enseñe derechos de los animales en las escuelas Ya que es uno de los espacios de formación de normas sociales Haciendo énfasis en la crianza de los mismos Otra información a destacar Es que uno de los pioneros en Argentina En proteger animales fue el jurisconsulto Ignacio Albarracín Presidente de la Asociación Protectora de Animales en 1906 Conmemorándose en su honor en el país El Día del Animal En esta segunda parte de este informe Nuestras entrevistadas Victoria Guzmán Yamila Flores Y Maggie Ibáñez Nos van a contar Qué se hace con el animal cuando es rescatado Cuál es la tarea del rescatista independiente Lo de las campañas de castraciones La toma de conciencia Hay muchísimas Pero todo esto lo vas a ver en esta segunda parte De periodismo joven A la hora de rescatar un animal Antes de ingresarlo al refugio Verificamos que haya espacio disponible Y si contamos con los recursos necesarios Que ese animal necesita en el momento En caso de no poder ingresar al refugio Buscamos personas que pudieran brindarle un hogar de tránsito Hasta que pueda ser adoptado O llevarlo posteriormente al refugio Me preguntaban en qué consiste la tarea de ser rescatista Sacar al animal de la situación en donde se encuentra Llámese maltrato Llámese enfermedad Llámese abandono Cientos y cientos de situaciones lo podemos encontrar Sacarlo de esa situación Recuperarlo Recuperarlo llámese con cirugía Llámese con tratamiento Hay muchas formas Y buscarle un hogar Un hogar responsable Un hogar que al final tiene que contar con ciertos requisitos Para darle la mejor vida al animal Porque se lo saca de un lugar donde está mal Para que vaya a un lugar donde esté bien El gesto de sus días Es el ideal a lo que aspiramos En caso de que el animal rescatado ingrese de inmediato al refugio Lo primero que hacemos es brindarle atención veterinaria Para saber qué cuidado va a necesitar ese perro A partir de ahí, dividirnos las tareas entre los voluntarios Para poder atenderlo Debe cumplir su tratamiento en caso de que lo necesite Y una vez que esté en buenas condiciones, en buena salud Recién, pasamos a buscarle un hogar Cuando le buscamos un hogar pedimos algunos requisitos Para asegurarnos de que es un adoptante responsable Y que ese animal no va a volver a pasar por maltrato o abandono Y ahí es cuando ya se termina el círculo Hacemos seguimiento Siempre estamos al tanto de cómo está ese animal en su nuevo hogar A mí que me llevo a hacer esto La satisfacción que uno siente en el alma De ver a un animal salido de... Uno por ahí los encuentra tan mal Los encuentra salido de una situación calamitosa De una situación muy lastimosa Ver que si yo por ejemplo se los encuentra piel y huesos Casi al borde de la muerte Y ver que después están gorditos Están en buenas manos Están castrados Están en un lugar donde los aman Donde ya no los maltratan O ver animales que por ejemplo Son maltratados Toda su vida pasaron atados Golpeados Y tienen que llorar las personas Ver el trabajo Hay veces que ese trabajo lleva meses Incluso años En que el animal tome confianza Y uno ya acuerda Que lo encontró casi al borde de la muerte O lo encontró tan maltratado Y ahora verlo Que juega Que es feliz Que tiene amor Que tiene lo que nunca tuvo Eso a mí En mi caso particular Me llevó a rescatar Lo primero es tomar conciencia De que castrando Se evita todo esto Si vos Si ustedes castran Una hembra O un macho Que es lo importante Que es lo que pasa Tenemos La seguridad De que esa hembra No va a parir Y Porque siempre paren En las apariciones Tenemos más hembras que machos Y se hace un círculo Esas benditas que nacieron Llegarán a los seis meses Van a Ya lo sabrán Van a Entrar en celo Paren otra camada Esas camadas Y así Sucesivamente Nuestra entidad En conjunto con el doctor Adrián Costa Veterinario Bicos Hace varios años Viene realizando Una campaña De castración solidaria A bajo costo La iniciativa De realizar E iniciar Con esta campaña Surge A raíz De la necesidad Que hay De contribuir Con la sobrepoblación Animal que hay En nuestra provincia Llevamos castrando Alrededor de 3000 animalitos Dentro de los cuales Hay animalitos Condueño Responsable Que paga El bono De bajo costo Que sale 720 pesos Y También se castran Animalitos De la calle O de familias De bajo recurso Con un sistema De madrinas Y padrinos Que contribuyen Con el pago Del bono De esos animalitos La castración Es muy sencilla Demora entre 15 y 20 minutos Y los cuidados Que hay que tener Previos a la castración Es realizarle Un ayuno De 12 horas De sólido Y entre 4 y 6 De líquido Y posterior A la cirugía Realizarle Curaciones Y darle El antibiótico Vía oral Por 7 días Como verán Es algo Muy sencillo Que lo podemos Hacer Y cualquiera Puede acceder A ayudar A un animalito De la calle O Simplemente A ser responsable Con su propio Animalito Nuestra campaña Se realiza Los días Sábados Es contorno Previo Y pueden Solicitarlo A mi número De teléfono Que es 0380 15 4 11 26 92 Somos aproximadamente Mil personas Desarrollando Ciencia En la UNLAR Fue La declaración De la Secretaria De Ciencia Y Tecnología De la UNLAR Tania Rogel En la apertura De la Décimo Segunda Jornada De Ciencia Tecnología Y Arte Científico En la UNLAR Les invito A ver la nota Donde ella Nos explica De qué se trataron Estas jornadas Y cómo trabaja La Universidad Nacional De La Rioja Para producir Más ciencia Estamos Por iniciar Lo que va a ser El acto De apertura De la décima Segunda Jornada De Ciencia Tecnología Y Arte Científico Es un espacio Que generamos Es un hecho Histórico Desde la universidad Son las 12 Continuas Reuniones Que hacemos Bienalmente Con el fin De poder Encontrarnos Con el fin De poder Generar Un espacio De visibilización De lo que es La ciencia La tecnología Y el arte En nuestra universidad Participan Docentes Investigadores Estudiantes Graduados Y no docentes Que conforman Los equipos De investigación Y de desarrollo Tecnológico De nuestra universidad Este año Le hemos Querido Dar un Perfil De enfoque Plural Hacia el desarrollo Porque eso Es lo que somos Somos un conjunto De más de mil Personas Desarrollando Ciencia y tecnología En nuestra universidad Para nuestra comunidad Desde múltiples Enfoques Desde múltiples Miradas Que van desde Las ciencias sociales Las humanas Las exactas Las naturales Las ingenierías Todos Y la salud Todos En pos de Contribuir Al desarrollo De nuestra querida provincia Las jornadas Las hemos diseñado En los dos primeros días Cuatro días Dura en total Los tres primeros Están destinados A todo lo que es El desarrollo De los equipos De investigación El último día Cerraremos a la mañana Con una importantísima mesa Donde nos acompañarán Referentes nacionales Que hoy están a cargo De lo que son Las políticas públicas En relación A ciencia y tecnología Y durante el viernes A la tarde Tendremos Otra faceta De lo que es La secretaría Que es la vinculación Tecnológica Allí Podrán Visualizar Los avances Y la actividad Que se realiza Principalmente En nuestro parque Tecnológico No podemos Terminar este programa Sin hablar De economía Y política Con él Nuestro compañero El periodista Matías Meragelman A quien me voy a Saludar Ahora mismo Buenas tardes Mati ¿Cómo estás? Hola Pachi Qué gusto Estar con vos Como todos los miércoles Charlando un ratito En este espacio Aquí en Canal 9 Así es No podemos cerrar Este programa Sin pensar Sin mirar En términos políticos Y económicos Por lo menos En lo que a la provincia Respecto ¿Qué temas Tenemos para hoy Mati? Vos sabés que Pensaba un poco Ya empezando A terminar el año Está claro que el 2020 Ha sido un año Que uno no termina De terminarlo nunca Valga la redundancia ¿No? Hasta que no pase Uno no lo da por cerrado Claramente Pero lo que se viene En el debate político Como tema principal Es qué va a pasar Creo que con una palabra Que nos vamos a tener Que acostumbrar Que es colectoras Vos sabés que el sistema Político electoral De la provincia De La Rioja Tiene varias características Pero la principal Es que permite Lo que nosotros Llamamos colectoras ¿Qué son las colectoras? Un acuerdo de boleta Entonces Si vos sos Candidata a intendente Apachi Podés llevarme a mí En una lista De candidatos a concejales Podés llevar a Juan En otra lista De candidatos a concejales Y podés llevar a Pedro O a María En otra lista De candidatos a concejales ¿Y eso qué provoca? Que un mismo Candidato a intendente O un mismo candidato a gobernador Tenga por debajo Varias listas Los votos No se suman Pero sí provoca Un efecto de tracción Porque yo te voto a vos A mí como concejal Y te termino votando a vos Como intendenta Porque en general El corte de boleta Es bastante bajo Es cierto Que a lo largo de la historia Ha habido experiencias Políticas de todo tipo De muchos espacios Que de hecho En la última elección De concejales en Capital El radicalismo Juntos por el cambio Ganó Sin tener colectoras Con una sola lista principal Que sumó muchos votos Pero en general Termina distorsionando El resultado electoral Cuando Ricardo Quintela Fue electo gobernador Una de las primeras cosas Que dijo fue Vamos a modificar El sistema electoral No va a haber más Sistema de colectoras Ahora La expectativa Está puesta En que eso se cumpla Porque si bien La pandemia Postergó todo Si se habla De cambiar El sistema electoral Es en los próximos meses O en los primeros meses Del año que viene Antes de que la provincia Vaya a elección ¿Cuál es la ventaja Que tiene ahora la provincia? Que la provincia Con esto de que Aparentemente No habría paso O por lo menos Hay varios gobernadores Entre ellos El de La Rioja Pidiendo Públicamente Que no haya paso Habría más tiempo Para organizar El tema electoral Es una promesa De campaña Del oficialismo Hay que prestarle atención Cambiaría mucho El mapa electoral Si no hay colectoras Por ahora Siguen vigentes ¿Hay alguna posibilidad De que se traten Antes de que termine El año Este tema O no? Sí En cuanto a tiempo Sí La Cámara lo puede tratar Puede ser un proyecto Del Ejecutivo Puede ser un proyecto De algún diputado Proponiendo la reforma Del sistema político Hay muchas partes Para prestar atención Hay que recordar Que el gobernador Dijo que él también Quiere limitar La reelección De los diputados Hoy Los diputados Y los concejales Les diputados Y les concejales Son los únicos Que tienen reelección Indefinida Los intendentes Las intendentas No Gobernador Gobernadora No Pero para eso Hay que hacer Una modificación Más profunda Ya ir Algunos plantean En la constitución Provincial Entonces Es más complejo El proceso Y hay otro dato Recordá que está vigente La ley de paridad Con lo cual En el caso de Capital El año que viene Tenemos Cuatro En una lista Se van a elegir Ocho diputades De los cuales Cuatro Tienen que ser hombres Y cuatro Tienen que ser mujeres O autopercibirse Como alguna De las disidencias Sexuales A partir de eso Estamos en un escenario En el cual El tema De las colectoras También Tiene un montón De otras implicancias Porque en Capital Que es donde van a estar puestas Gran parte De las miradas Del año que viene El legislativo Más allá De los diputados Nacionales Va a haber todo un debate En cómo se arma La lista Y colectora Por eso digo A prestarle atención Que me parece Que la palabra Colectora No solo define El sistema electoral Sino que define Gran parte De cómo Son las elecciones En cuanto a Resultado El año que viene Así es Matías Otro de los temas Que está generando Muchas expectativas Con lo que va a pasar El año que viene Es el presupuesto 2021 Y Bueno Cómo va a impactar En los distintos sectores ¿No? En este caso ¿Qué va a pasar Con los salarios Estatales? Bueno Allí aparece Un punto central Por ahora El gobierno No confirmó Que dice El presupuesto 2021 En materia de salarios Solamente Que los sueldos De los empleados públicos Que tuvieron Un bono De 4.500 pesos Que va hasta diciembre Se ha confirmado Que va a pasar Al sueldo En blanco Esos 4.500 pesos Ahora Eso es de este año Y el año que viene Vos recordá Pachi Que en principio Este año Va a terminar Con una inflación Que va a estar Cercana al 40% 38 42 Pero no mucho más Ni mucho menos Si no pasa nada extraño A partir de eso Uno tiene que decir Que los empleados públicos Este 2020 Que tuvieron un aumento Que rondó Más o menos El 20% Con ese escenario Uno tiene que decir Que con un aumento El 20% Contra una inflación Del 40% La inflación La inflación Los destrozó A los empleados públicos Entonces No es menor El detalle De qué va a decir El presupuesto 2021 Sobre sueldo Por ahora No dicen Oficialmente Qué va a incluir Creo que es uno De los temas Que le tenemos Que prestar atención Porque además Pensá que los empleados Públicos Son El principal motor Del consumo En la provincia Si los empleados públicos Tienen más plata Gastan más plata Si gastan más plata Consumen más Si consumen más Se vende más Entonces No es solo Para los empleados públicos Lo importante De que esto se defina Sino que también Hay que prestarle atención Al resto del sistema económico Por las implicancias Que tendría Bueno Estaremos atentos Siguiendo el tema Entonces Matías Uno de los temas A los que me gustaría volver Porque la semana pasada Lo estuviste adelantando Y estuviste como Poniendo el foco En qué iba a pasar En el Consejo Deliberante Con la situación Del concejal Herrera Gómez Me gustaría que Repasemos un poquito Lo que pasó Con este tema Bueno Finalmente El cuerpo de concejales Con ocho votos Incluyendo el de Herrera Gómez Porque podía votar Porque todavía era concejal Tomó el dictamen Que decía Que no correspondía Realizar un juicio político ¿Cuál fue el argumento Que tomó el peronismo Para eso? Porque fueron los votos Peronistas Los que terminaron Salvando A este concejal Que llegó por el radicalismo El argumento principal Es que la justicia Desestimó la denuncia Que la supuesta víctima Realizó contra él Desde el radicalismo Decían que había que Iniciar el proceso De juicio político Porque insistían mucho En que la víctima Ratificó lo dicho Que presentó una carta En el consejo liberante Con todos los elementos Desde el peronismo Le contestaban Que Este edil Llegó por el radicalismo Pero además Que hay una denuncia Contra el viceintendente Donde justamente Donde justamente Una concejala Lo denuncia El viceintendente Por violencia Y todavía La justicia No se expidió Entonces dicen Qué criterio Deberíamos tomar En este caso Dicho todo esto Herrera Gómez Va a seguir siendo concejal En principio Podría haber Alguna presentación Judicial Del radicalismo Pidiendo la banca Principalmente Porque queda Herrera Gómez No se pasó El bloque peronista Pero Conformó un bloque Unipersonal Que la especulación Política Que hacemos todos Les periodistas Es que va a acompañar Al peronismo En todas las votaciones Y acá permitime Una pequeña Un pequeño paréntesis A mí me da la sensación Que Y esto ya es opinión Este gobierno provincial Que Impulsó La capacitación de géneros Con el tema De la ley Micaela Que avanzó Con la ley de paridad Que ha tenido Perspectiva de género En muchas cosas Realmente Que el bloque Del oficialismo peronista Tenga una actitud De este tipo A mí me da la impresión Que le resta Políticamente Al oficialismo Porque lo muestra En una contradicción Con un tema En el cual Era una de sus Banderas de gestión A ver Desde el otro lado Te contestan Pero la justicia Dijo que no había delito Lo cual Me parece que también Es un argumento Para atender O para discutir Y ahí cada uno Tendrá su postura Pero me parece Que el peronismo Va a pagar Un costo político Alto Porque de ahora en más En cada oportunidad Que discutamos De géneros Alguien va a recordar Que en este tema No tuvo una postura Como la que venía teniendo Por obtener la mayoría Dentro del cuerpo Claro Y que además Donde además Parece que se corrió El eje del debate Digamos Y terminó siendo Una cuestión Más política Que O sea De conveniencia política Por decirlo de algún modo Que otra cosa ¿No? O por lo menos Esa es una impresión Sí, sí Coincido en tu apreciación Pachi Da la impresión De que cada bloque Usó los argumentos De acuerdo a la necesidad Política De quedarse O no con Esa fue la impresión Que por lo menos Me quedó Como espectador Desde afuera Bueno Mati Qué lindo Que es charlar Con vos Todas las semanas Me encanta Y además Me encanta Verte los jueves Está muy bien Los jueves Mañana Pachi Me vas a ver Con Fanny Brizuela Charlando de Esa entrenadora de fútbol Es la titular De el departamento De fútbol femenino De la Liga Riojana Viste que hay Todo un movimiento Evidentemente Recién lo charlábamos Del tema de género Pero específicamente En el fútbol Lo que se ha generado En estos últimos años Es muy interesante Vamos a hablar De la Liga Riojana Del fútbol femenino De cómo deconstruirnos De los avances De los retrocesos Fanny Brizuela Con nosotros Mañana 10 de la noche En la plataforma De UNLAR TV Muy bien Ahí estaremos viendo Quiero hablar con vos Muchísimas gracias Mati Nosotros nos encontramos El próximo miércoles El próximo miércoles Nos vamos a estar Reencontrando otra vez Aquí en la pantalla De Canal 9 Bueno, gracias Chao Hasta la próxima Y así terminamos El programa de hoy Que pueden volver A ver en nuestra Plataforma digital Estamos en Facebook Twitter Instagram Youtube Y en todas esas redes Nos encuentran Como UNLAR TV También pueden ver Allí Todos los contenidos Del canal De la Universidad Nacional de La Rioja Y pueden comentarnos Dejarnos sugerencias De evoluciones Sobre qué les parece El contenido Qué les gustaría ver En fin Podemos estar En contacto Por allí Y también Por aquí Por esta pantalla La de Canal 9 El próximo miércoles A las 2 de la tarde Nos volvemos a ver En esto que se llama Toma Nota Que estén bien Chao Dejamos a ver Gracias por ver el video.